Y si señoras y señores, se llegó el momento del año más esperado por algunos, las inocentadas de NBC, un espacio donde el humor se apodera de la seriedad e imparcialidad del noticiero. Nuestra primera inocentada es que hoy no es precisamente 28 de diciembre, es 27, pero haremos de cuenta que es 28 y nos divertiremos de lo lindo con esta sección. En esta entrega tendremos caídas, equivocaciones, tropezones, obstáculos al grabar y varias cositas más. Pero antes de iniciar, queremos como todos los años, dejar claro que el fin de este espacio no es ridiculizar a nadie, solo buscamos sacar una sonrisa a nuestros televidentes con aquellos imprevistos que ocurren en nuestro oficio del periodismo y que para nuestra fortuna han quedado captados por nuestras cámaras. Ahora sí, comencemos. La seriedad al momento de dar una entrevista no se puede perder, aunque a veces la recocha nos quiera poseer. Debemos ser fuertes y evitarlo, así como lo hizo el entonces secretario de Gobierno Juan David Piedraíta López. A ver, secretario, y conjuntamente con la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Movilidad y Tránsito, pues ha iniciado una serie de operativos para ponerle... También le ocurrió al presidente de la ASO Comunal Cartago, Huberner Cerna, quien no se dejó desconcentrar de su amigo en medio de la entrevista. Incluso hemos tenido entrevistados que no se dejan desconcentrar ni siquiera con una lluvia de arena. Siendo responsables, nosotros como ambientalistas... Estamos muy pendientes de que... Ese trabajo que se realizó en conjunto con los mismos ingenieros de la obra, gracias a Dios se evitó la tala de más de 120 árboles. Y bueno, ese es el feliz término. Estaremos muy pendientes, incluso, así fuesen poco los árboles talados, de su reposición. Aunque algunas veces las circunstancias no se interrumpen. A mí me emociona hoy mucho ver aquí a algunos concejales de diferentes partidos políticos. Aprendan o coloquen en práctica su teoría y el conocimiento adquirido a través de la lúdica. ¿Qué es eso? ¿Qué hace? Que esta metodología les facilite... Que les facilite y permita que noten... Bueno, este ejercicio es lo que busco. ¿Cuál es el balance que me tiene? Va para allá. No, 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 no. No sé, un poco de bojada. Gratis para toda la familia. Señorita... ¿Vuelvo a César? Vuelvo en Bogotá en diferentes ocasiones. Entonces... Entonces, como te decía... Como te decía, William... El municipio de Versalles se vio beneficiado con la entrega de cuatro obras de infraestructura que brindarán desarrollo deportivo al municipio. Esta está buena para el 28, para el 28. ¡Vuelvo a César! ¡Vuelvo a César! ¡Vuelvo a César!